Otras informaciones. El servicio de guardacosta de Puerto Rico y la Armada Dominicana interceptaron una yola que transportaba a 23 viajeros ilegales, siete de ellos haitianos. La embarcación fue interceptada a 15 millas al suroeste de la isla Mona. Los detenidos son 21 hombres y dos mujeres que se dirigían a Puerto Rico. Fueron conducidos en una unidad rápida desde el litoral marítimo de Juanillo hasta el muelle de Punta Cana, donde fueron entregados a la Dirección de Inteligencia Naval para su sometimiento a la justicia.